Bueno pues amigos, estamos acá en un nuevo video y se encuentra Doña Esperanza, claro que sí Hola, hola Michael me agarró de sorpresa aquí vienen preparando un arroz Y no solo yo Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien Dios los bendiga, donde quiera que se encuentren y aquí preparé un arroz un arroz con bollito asado que rico las recetas se las voy a dar después lo que pasa y acontece es que mi mamá yo aquí tengo una mía muy blanca lo que pasa es que está apisnadita porque lo hice allá afuera va en el en el fuego, en el fuego de leña entonces ¿qué va a servir? va a servir el caldito mire, qué rico ahí quema todo ahí ay no y aquí un chiquito porque y el fresquito que yo no me lo tenía por prepararlo porque teníamos alguien por ahí ¿la chiquita? ahí hay que explicar Michael pues miren amigos que pues mi mamá estaba ahí tranquila y de la nada le cayó la sorpresa de una visita inesperada muy especial y muy especial que es la mamá de mi mamá y la ahijada ¿verdad? sí, es mi sobrina y es mi ahijada sobrina ahijada ajá vinieron dos personas a visitarnos entonces y nos agarraron de sorpresa ahorita mi mamá la va a recibir con una comidita que ella hizo rápido y miren que lo hizo tan rápido ustedes una ensaladita de rábado con con pepino tomate cebolla el pollito asado arroz y caldito verdad que eso va así como que vale mira yo hay un plato un plato así eso hecho el arrocito por acá voy a hacer ir un plato rápido pero sí sí rico si se hizo más fácil pues lo hice así como que y caldito y después saqué el pollo y lo hice estoy lavada ya me lavé es una piernita es para yo piernita de pollo ajá y me falta acá la ensalada ensalada no me gusta mucho ensalada no ¿qué de limón? un poquito ay se me olvidó que tenía que poner ya esto al al pollo aquí a mí no se supone que es para los invitados no yo tengo hambre voy a comerme todo eso es para darle ¿cómo quieren? un toque un toque de restaurante para darle un toque al restaurante restaurante un poquito de raro un poquito de perfume oigan ustedes este verán que yo le encuentro un parecido a mi abuela y a mi mamá ahí ustedes van a juzgar cuando las miren unas personas ya la vieron creo yo ya la conocen entonces vamos a estar grabando cuando ya de mucho tiempo la conocen porque como mi mamá venía desde que Michael nació sí pero acá en la aldea no me alcanaba ajá sí acá en la aldea desde que la conocen más al caldito le eché unas conchitas le eché whisky bueno pues entonces ya estamos acá amigos y pues ahí se encuentra mire mire esa señorita ella es mamá de mi mamá hola ella la ¿cómo se llama? la sobrina de la ahijá eso buenas buenos días buenas todas buenas no sé qué ahora lo van a ver esa y ahí está mi esperanza ahí está la Fátima a ver tenía que salir dale salud se me había olvidado que tiene tiene qué tiene su ojito tiene pánico sí que te haces un pego Fátima qué calorcito ¿verdad ustedes? miren qué comidota hombre está bien nomás vine a descansar y me encuentro con dos sorpresas la comida y la visita por eso fue que no grabamos la receta de la comida porque lo hice rapidito y para esperar a la maica pues voy en el frente todo para que me ayudaran a la maica a la maica la maica a la maica y pues nos caímos de sorpresa es que uno no puede planear el viaje porque si no gusta no sale no sale no sale no sale eso es mejor de ella tener el dinero y la maica que tiene mamá bien chiviada mamá usted ya ha salido en los videos y ahí toda chiviada veo que Michael le dice mire mamá la van a ver 20.000 personas solo 5 solo 5 personas son nosotros no sabemos solo 5 somos nos estamos viendo ahorita al rato la van a ver como 10.000 lo dejo tomando 5.000 más sí no está es bastante la gente sí es bastante la gente ahí ustedes dirán si se parecen no se parecen demasiado mi mamá a mi mamá romana ella es la mamá de mi mamá poquito no si se parecen bastante ella es mi mamá o ella ¿cuál era dos? esperamos que les guste el video aquí compartiendo algo siempre ¿verdad? de lo que de lo que nos pasa hoy nos pasó algo bueno que es la visita de familia un poquitito la familia que ya hay yo tengo un montón de familia un montón o no somos muchos visitar a la familia completa de hecho ya tenían como tres años por ahí de no venir no dos se pierde la patoja se pierde la patoja usted siéntese como tres años ¿verdad? como tres años igual que la Edie la Edie también hay otra que va a venir pues al cual la tía mi tía la hermana más pequeña de mi mamá va la Edie y la tía más la otra es madrina y tía además la mamá de ella o sea que estamos aquí cuando hicimos cambio yo soy madrina de las hijas de ella y ella es madrina de los hijos míos ¿de uno? de uno más pero en esta ocasión mi mamá es de las dos ¿verdad? de las dos sí ella sí es madrina de las dos al mismo tiempo las partizamos a las dos sí al mismo tiempo sí yo sé que a mí y a ella al mismo tiempo yo tenía siete años mi mamá cinco y media dos años se llevan entonces año y medio no desde bebés no porque no me acuerdo cuando fuimos o sea que no los batizaron bebés ¿por eso? de los que ya estaban grandes ¿qué edad tenía? siete siete yo tenía ¿cuántos? cinco y medio cinco y medio ¿cuántos tienes ahora? diecinueve diecinueve tiene yo tengo veintidós tres años tres años no nos llevábamos nos llevábamos dos años no nos llevábamos ya vamos dejando el mamá atrás ya está ya está poniendo vieja hasta me mordí la lengua cuando decían vaya ¿cuántos mil veinte? ah es que Luchi nació antes de usted meses y meses primero la Luchi nació primero que ella ¿no antes? nació en enero y ella nació en mayo ¿cuántos mil veinte? ¿cuántos mil veinte? antes de enero cuatro meses ¿cuántos mil veinte? cuatro meses ¿de cuándo es usted? quince de mayo quince de mayo ¿y el suyo mamá? no mentira ya me acuerdo ya me acuerdo ¿cuál es? yo sí vengo más cerca el nueve de agosto el nueve de agosto es verdad ¿cuántos mil veinte? sí sí mamá Roma se ve bien joven ¿cuántos mil veinte? ¿cuántos mil veinte? ¿cuántos mil veinte? ¿y todavía lo quiero conocer? ¿yo todavía lo voy a escuchar? ¿pero que todavía lo voy a escuchar? no, pero... no, no, algo quiso decir algo quiso decir algo quiso decir ¡ah, pícara! o sea que usted también ¿cuántos mil veinte? y dice mil ¿cuántos mil veinte? ¿cuántos mil veinte? ¿cuántos mil veinte? ¿cuántos mil veinte? mañana, digo mañana, dijo entonces me voy a morir ay, no diga eso mamá Roma no, acá había el nombre solo diez años solo diez años ¿cuántos mil veinte? ¿cuántos mil veinte? yo no pienso tener hijos todavía está duro el tiempo ¿qué va a tener si es hombre? ¡ah, la verdad! ¿qué es lo va a tener? ¿qué es lo? o sea yo no pienso engendrar a un niño todavía está muy caro muy cara la situación sí mucho cuesta mucho cuesta mucho cuesta mucho piden también suficiente tengo con conmigo conmigo mismo conmigo mismo suficiente tengo conmigo mismo un gato un gato para estar ahí a los hijos sí apenas me mantengo yo como para mantener a un niño ni yo ni yo para mantener un niño también sí ¿dejas de solver así igual? aprovechame la ¿cómo es una tiktoker? me comí no ¿por qué? es que la fátima tiene un granito en la cara es que la fátima tiene un granito en la cara un granito por acá y no lo quieren tener ay ya por eso se tapa no fátima es dando una foto a mí que yo quiero una foto clara que ella esté mirando no que así si me disculpe así se pone ella para no salir pero ya no lo tiene mucho ya se está quitando no se le ve yo no lo miro ¿quién ganó fátima? ¿quién ganó fátima? ¿quién ganó fátima? ¿quién ganó fátima? a ver me ha empezado me ha empezado ya empezó 5 a 0 sí usted 5 a 0 no sé cómo se llaman los equipos están jugando ¿quién? lo único que sé es que está jugando Messi con un cristiano milagro que habla que no está ahí aquí está entonces pues a mí vamos a dejar este video por acá espero les haya gustado pues nada nos vemos hasta la próxima amigos adiós adiós